El ser del Madrid imprime carácter. Sí, tiene una serie de características. Y yo decía, pero el camino contrario, es decir, justo esto, ¿el ser del Madrid puede tener modificaciones genéticas? O sea, el carácter puede... Es decir, ¿tú explicas la conducta por la genética o también puedes explicar la genética por la conducta? No puedo explicar la genética por la conducta. Lo que sí que se ha visto, y esto cambia el concepto darwinista al concepto lamarquiano, nosotros siempre decimos en el colegio que no es que la jirafa tenga el cuello alto porque se ha adaptado a comer de las ramas, sino porque nació una vez una jirafa con cuello alto y esa se adaptó mejor al medio. Pues ojo, porque la primera teoría era de Lamarck. La de Lamarck, sí. Que fue muy denostada después. Que fue denostadísima, vamos, hasta hace 15 años. Lo que sí que se está viendo es que determinadas condiciones ambientales modifican no el texto genético, sino cómo se lee o cómo se expresa ese texto genético. Y es que esa modificación es posible, bueno, se ha visto que es heredable. O sea, que Lamarck no estaba diciendo una tontería. El ambiente... Pero dentro de ese ambiente, en el mundo de mano, forman parte eso que todos entendemos, como tú muy bien decías, bueno, pero es que lo humano se entiende, todo el mundo entiende lo humano. Bien, y yo te decía, sí, eso que llamamos humanos son las operaciones psíquicas superiores. Dentro de ese ambiente, el ambiente propio del bicho humano, que es una cultura, que no es un hábitat natural, es un ambiente hecho por la libre acción de los agentes. Entonces, yo lo entiendo muy bien así, que efectivamente, como entiendo al hombre como una unidad bio-psíquica, que no es separable sino intelectualmente, pero no realmente, los actos psíquicos superiores del hombre, que son actos de conocimiento intelectual y actos libres, pues también forman parte de ese ambiente que pueden producir alteraciones genéticas. Absolutamente, probablemente... Eso es un camino de ida y vuelta. Claro, probablemente indirecto. La acción humana cambiará el ambiente y el ambiente modificará... A su vez, la... El acervo biológico. El acervo biológico. Sí, sí. Y entonces, Ángel, esto, un poco lo que estábamos comentando, yo no hago más que decir que la genética llega hasta donde llega, y qué aporta, o sea, desde ese punto de la genética hasta la complejidad humana, eso se puede explicar, o se puede intentar explicar, o se puede abordar, o cómo lo abordas. ¿Cómo abordas? Me interesa esa... El mundo de la complejidad humana, no solo de la complejidad orgánica, sino la verdadera complejidad del hombre es la evolución después de la evolución biológica, que es la evolución cultural. O sea, la evolución continúa, en cierto sentido, porque aunque Homo sapiens ya está muy establecido como el hombre actual, y eso ha tardado muchísimos millones de años en llegar ahí, incluso antes de Homo sapiens, todos los miembros del género Homo que han tenido una cultura, toda esa evolución cultural continúa, y ahí es donde está la verdadera complejidad, creo yo, del bicho humano, del hombre, entender eso. ¿Cómo explicas tú esa complejidad? O sea, nosotros la explicamos desde el acto libre e imprevisible, y desde la apertura que tiene el hombre por su inteligencia, no solo al hábitat que se ordena a su supervivencia, sino al universo entero. ¿Me explico, no? El bicho humano tiene dos singularidades grandes con respecto al mundo animal. Una es que para un animal solo existe lo que es biológicamente relevante, en un hábitat concreto, y cada especie está perfectamente adaptada al hábitat. De hecho, la mayor parte de la evolución se verifica por cambios en el hábitat, por cambios climáticos. Alteraciones en el hábitat es lo que genera las extinciones. Y la evolución se explica por extinción en buena medida. Vale, pero el hombre, a diferencia del bicho, y esa es una singularidad que hay que explicar, es que no solo está ordenado a la supervivencia biológica, es decir, para él es significativo no solo aquello que es biológicamente bueno, es decir, que se ordena a la supervivencia, sino que el hombre está abierto al universo entero. Con lo cual, sus preguntas van más allá de la supervivencia, y ahí empieza la verdadera complejidad de la conducta humana. Es decir, que se pregunta por los fines, que se pregunta por cosas que son, como digo, desde el punto de vista del Dios, superfluas. Y además esas preguntas determinan o influyen en los actos que realiza, que son todos, esos actos libres son los que construyen la complejidad cultural, que es el verdadero hábitat del hombre. El hombre es un ser naturalmente cultural, podemos llegar a decirlo. Claro, esa complejidad de la cultura procede de la capacidad que tiene el hombre de un conocimiento, no digo ilimitado, pero sí abierto a la totalidad. Y ahí es donde esa complejidad difícilmente veo yo que se pueda explicar desde un punto de vista meramente biológico. Es decir, esos dos actos psíquicos superiores del conocimiento abstracto, que es lo genuino del hombre, y del acto libre, difícilmente creo que se puedan explicar materialmente. Es que es lo justo lo que no entiendo. Cuando dices que difícilmente se pueda explicar materialmente, ¿cómo sería fácilmente explicable? Pues porque... Vamos a dejarlo inexplicable. Explicable. Claro, tú tienes que explicar un fenómeno, ¿no? Y como todo fenómeno, necesitas una causa suficiente de ese fenómeno, el principio de razón suficiente. Es decir, yo tengo un fenómeno y necesito, para explicarlo cabalmente, una causa adecuada a ese fenómeno. De acuerdo. Entonces resulta que en estas dos operaciones psíquicas superiores que he comentado del conocimiento abstracto y del acto libre, que son esos dos fenómenos que hay que explicar, y que a partir de ellos explica la complejidad del mundo cultural humano, ¿cómo explico yo esos dos fenómenos? Evidentemente, son materialmente, yo decía, son difícilmente explicables desde un punto de vista meramente material. Sin duda, el conocimiento humano comienza con los sentidos, y los sentidos son afectados materialmente. Mis sentidos solo son afectados por fuerzas físicas, como los de los animales, exactamente igual. Pero la finalidad de mi conocimiento sensible no solo es la supervivencia, como en los animales, sino que es el conocimiento intelectual. El hombre conoce no el concreto, sino el universal, conceptualiza, abstrae de la realidad el concepto universal. Ese concepto universal es inmaterial. Sí. Luego, necesariamente, requiere de una causa inmaterial que sea razón suficiente del concepto. Yo es lo que no lo veo tan claro. Y lo mismo con el acto libre. Por eso digo, materialmente, me costaría trabajo explicar eso desde una hipótesis meramente... Ya, creo que entiendo lo que dices. Tomando como causa solamente la causa biológica, que está ahí, que está ahí, que no la niego. No, 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 sí, creo entender... Corrígeme si me equivoco. Un poco, o mi idea de pensamiento es que la propia complejidad biológica puede ser capaz... No sé cómo, no sé cómo, pero sería capaz de explicar esa complejidad de comportamiento, el acto libre y estas actividades conductuales complejas del ser humano. Lo que me refiero es que esa diferencia anatomofisiológica de nuestro sistema nervioso podría ser ella misma causa de la humanidad. O sea, hay que decir del ser humano. ¿Causa o efecto? Causa. Causa. La complejidad causa del comportamiento.